Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor Que tuve y tendré, es una carta de amor Que se lleva el viento pintado en tu voz A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que sentí Perdóname si hoy busco en la arena Una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui un ave de pasos No olvide pan y dar en tus brazos Si alguna vez fui bueno y fui serio Lo olvide ya enredado en tu pecho Si alguna vez fui sabio en amores Lo olvide por tus labios cantores Si alguna vez, a vez, si algún día después de amárame Fue por tu amor, Lucía Lucía Quizá porque mi niñe sigue jugando en tu playa Lo escondido tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul tus largas noches de invierno Y a fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos Como el récodo al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿De qué le voy a hacer si yo No fui en el Mediterráneo? No fui en el Mediterráneo Ese con quien sueña su hija Ese ladrón que os desvalija De su amor soy yo, señora Yo sé que no soy un buen yerno Soy casi un beso del infierno Pero un beso al fin, señora Yo soy ese por quien ahora Os preguntáis por qué, señora Se marchitó vuestra fragancia Perdiendo la vida, mimando su infancia Velando su sueño, llorando su llanto Con tanta abundancia Si cuando se abre una flor Al olor de la flor se le olvida la flor Póngase usted un vestido viejo Y de reojo en el espejo Haga marcha atrás, señora Recuerde antes de maldecirme Que tú guste la carne firme Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Y cuando se abre una flor Al olor de la flor se le olvida la flor Vamos esas palmas Que es la última Que se escuche Se acabó la fiesta Gloria a Dios en las alturas Recogieron las basuras De mi calle ayer oscuras Y hoy sembrada de bombillas Y colgaron de un cordel De esquina a esquina Un cartel Y guirnaldas de papel Ronas rojas y amarillas Y al darles el sol La espalda Revolotean las faldas Bajo un manto de guirnaldas Para que el cielo no vea En la noche de San Juan Como comparten su pan Su parienta y su gabán Gente es de cien mil raleas Apurad Que a ellos espero Si queréis venir Pues cae la noche Y ya se van Nuestras miserias a dormir Venga que se vean esas manos Vamos subiendo la cuesta Que hoy en Villa Nueva Comenzó la fiesta Oye el noble y el villano El prombre y el gusano Bailan y se dan la mano Sin importarles la facha Juntos los encuentran Sol a la sombra De un farol Empapados en alcohol Magreando a una muchacha Y con la resaca cuestas Vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza Y el señor cura sus pisas Se despertó el bien y el mal La pobre lumia El portal La zorra rica El rosal Y el amado A sus divisas Se acabó El sol nos dice Que llegó el final Por un momento se olvidó Que cada uno es cada cual Esas palmas Vamos bajando la cuesta Que hoy en Villa Nueva Se acabó La fiesta ¡Vamos! Muchas gracias Mucho tendrías Tienes que gritar Para que hagamos otra ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!